En la pizarra, Nariño frente a Santander. Ahí está la Nariñense, otra vez tomando sobre el cuello dos. Dos puntos más para la representante de Nariño. Suma seis puntos más arriba en el marcador Lady Johanna Díaz. Seis por cero está marcando Lady Johanna Díaz. Por ahora adjudicándose su segunda victoria en este tercer round. Ante la representante de Santander, Ariane Isaray Estupiñán. Vamos a ver, cuidado. Ahí la Nariñense. La tumbaron al piso, marca dos puntos. La santandereana seis por dos. El marcador. Seis por dos el marcador, le quedan 37 segundos a este primer asalto. Aquí viene. La lucha olímpica continuará en el final. Cuando gana Nariño seis por dos. Para nuestro departamento.